Todo eso va a resolver, gracias a que el teléfono de él está ahí, están los que son las personas intelectuales, los que organizaron eso, yo no tengo que ver nada. Una deuda por un trabajo de brujería habría provocado el acetinato del exponente urbano Joel Durán, conocido como N.C. Joe, ocurrida este domingo en San Francisco de Macorís. De mi barrio que controlan todos los puntos, te dicen que no. Por el crimen, la policía detuvo a la también rapera Natalia Suriel, conocida en el bajo mundo como La Real Musa, como principal sospechosa, ya que aparece en el video del momento en que un grupo de personas da muerte a N.C. Joe. Sin embargo, La Real Musa se desliga de haber participado en el asesinato del rapero. Admitió que se montó en el vehículo de forma voluntaria, pero no por la intención de participar en el homicidio. Todo eso va a resolver, gracias a que el teléfono de él está ahí, están los que son las personas intelectuales, los que organizaron eso, yo no tengo que ver nada con eso. Me monté simplemente en la guagua, me dijeron vamos a hacer una diligencia, fue con mi consentimiento que me monté, pero a mí nadie me va a acusar de ser muerto porque él es mi amigo. Todo va a salir a la luz, permiso, porque tengo derecho a hablar y a decir la verdad. La persona, cuando me fueron a buscar a mí, ya me habían hablado con él y yo, y de un celular se hicieron pasar por una muchachita para ubicarlo a él. Y él, simplemente, estúpidamente, como siempre era, agarró y se fue con ella. Y cuando yo hice esa voz así, le dije, si yo, ¿cuál es el problema que tú tienes con esa mujer? Para que si yo se fuera, y hasta a mí me iban a matar. Yo no tengo que ver con eso y Dios lo sabe, y mi loco también. ¿Y quiénes son los que estaban en el vehículo? Lo van a decir. En su informe, la policía señala que la prevenida era acompañada por el nombrado Kelvin Ramón Tavera. Asimismo, responsabiliza a lo nombrado Alfredo Clase Flores, Bálvara Reyes, Tavera y otras personas son identificadas como Ñoña o la Ingeniera, todo residente en Puerto Plata. Bálvara Reyes es la persona que había entregado el dinero a ese yo para el trabajo de mujer, por lo cual se produjo este asesinato. Porque ustedes lo escuchan y quizá lo ven, nosotros lo vivimos, y si estamos con Dios, bien contra nosotros.